muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central a mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar acerca de mi app favorita que no es otra que bulso con una fantástica plataforma en multifunción que nos permite generar ingresos por múltiples opciones que vamos a ver a continuación vale cuáles son los motivos para apuntarnos al impulso pues son muchos pero primeramente vamos a ver cómo apuntarnos es una bebé para móvil por lo tanto en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace si hacéis clic a ese enlace te lleva hasta aquí así que si te lo quieres descargar con la app pues simplemente a ver es con la app que lleva para descargarte la app te pide que pongas un correo electrónico que pongas una contraseña y a partir de ahí te van a pedir que asocies una cuenta bancaria es muy importante que asociemos como digo una cuenta bancaria porque primeramente nos va a dar dinero por hacerlo vale simplemente va a leer nuestros movimientos y nos va a dar dinero por ello y en segundo lugar y no menos importante porque es el sitio al cual se van a retirar nuestras ganancias hay que decir que las ganancias que obtengamos en bursos se retira vale de forma instantánea cuando solicitas el retiro a la cuenta bancaria que en este caso tenemos asociado vale una vez que ya tenemos la cuenta bancaria asociada ya podemos empezar a generar ingresos hay que decir que cada vez que hagamos algún movimiento con nuestra cuenta bancaria simplemente por tener la asociada a bursos no van a nos van a dar pequeñas cantidades de calva vale dependiendo de él de dónde hayamos hecho la compra pero por ejemplo con las compras en mercadón y demás pues nos las remuneran todas luego también tenemos la oportunidad de sumar 25 euros por invitar a dos amigos en tarjeta regalo tenemos también la oportunidad de conseguir productos gratis tiene una sección de supermercado donde van poniendo diferentes productos gratis simplemente queda el supermercado los compramos subimos al ticket y en menos de 24 horas nos ponen el dinero para retirar como el dinero llega instantáneo pues es prácticamente como si nos saliera el producto gratis al momento por lo tanto en este caso estaría muy pero que esté muy bien luego tiene también una sección de cashback donde de las compras que hagamos por internet pues nos va a devolver también un porcentaje vale y poquito más creo que no me dejo ninguna opción más pero bueno en línea general es una bebé muy completa y realmente pues creo que merece y mucho la pena tenerla instalada y generar ingresos con ellos la verdad y poquito más que añadir la verdad si te surge cualquier problema cualquier duda cualquier comentario lo que sea pues comentario en la excepción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejen un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós